Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores 40 proof and I'm on, my money been longer I'm in it, she gone, she be screaming out harder I play for the win, tell your girls to come with me Got dollars to spend, you be leaving home empty What the cost, I'm all in, these bitches is all tense Water water crawlin', one look and she fallin' Can't hate on my ego, what you joggin' in me, boy Still slingin' them kilos and takin' off like me, girls Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Glowin', walkin' with a limb when I'm throwin', I'm golden 50 on my plate for a getaway, pour a whole eighth in my lemonade Love from the east side, throw the peace sign All up in the meantime, I'm a sea shine Showin' out my pocket, she gon' back it up Cleavage in my face while I ain't had enough Lil' baby wanna take it, walkin' around feelin' shameless In the whip, I'm rollin', cruisin' in the tent like it's stolen Ay, I'ma have me a whiff, she ain't classy She asked me to smash in the whip, huh Bow down to your highness Ay, baby, keep on workin' how I like it Boricua, morena, Dominicana, Colombiana Boricua, morena, Cubana, Mexicana Las quiero a todas, me encantan sus sabores Coricua, morena, Cubana, 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 Cubana Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de todos los colores Las quiero a todas, me encantan sus sabores Como las flores, hay de to' los colores Jesus, please, God, dot my eyes Ain't no holy father, I got me a bad bass Ain't no holy oil Found love in a dark alley, fell in love with dog food Only see the truth in a dark room Snow and cold, got vanity Lose my grip on sanity This ain't what I planned to be When the future think it ran for me These bitches, they like Zans to me Forget them, I don't get them From death, I think I'm traumatized Can't never let it settle Once I felt this lust for life I knew I'd never settle I just bought a Jesus piece But I need me a bezel Came a long way from them couches Never sleeping, always stressing I burnt myself with lessons But the struggle made me better Just came up three, four bands Big homie taught me how to stretch it These bitches dipped off off a bad bass Dancing with the devil I tell her she's the death of me But she knew that already I can't fuck with new smiles They acting too friendly Jesus piece, God down my eyes Ain't no holy father I got me a bad bass Ain't no holy oil Found love in a dark alley, fell in love with dog food Only see the truth in a dark room Yeah 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 When the mice follow me ho Hollow sea woman is cold Summer's been easing my mind for free when I put on the road D on the dope in these hoes While I be choking these hoes Tighten my grip on they soap Know me to know I don't fold Fighting to live all the time Taking what's mine even more Knowing they telling me no Regardless I kicking that dough God it's been giving me dough Daff I pulled up in the yoke Guess this the life that I chose Daffo I'm famous and broke Jesus piece, God down my eyes Ain't no holy father I got me a bad bass Ain't no holy oil Yeah Yeah Found love in a dark alley, fell in love with dog food Only see the truth in a dark room Yeah 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 Te creí el cuento de que eras especial Que a ti si te podías amar Ahora mírame llorando aquí Queriendote que a día olvidara No fuiste sin tocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras Como sigues adelante Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras Como sigues adelante Y cuantos tragos Tengo que necesitar Para que de mi mente Te pueda desacar Parecía que era muy imposible Que ni siquiera el tiempo me puede ayudar Y espero que al final encuentres lo que tanto buscas Si es otro hombre espero que con el te luzcas Tus amenazas ya no me asustan Ya que al final no es mucho lo que tú me gustas Perfeccionaste tu labia con tus mentiras Haciéndome creer en ti cuando me miras Mucho así no oré Y a muchos ni le hablé Ahora eres tú el que no quiero conocer Un trago Dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos Cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Un trago Dos tragos Y nada que te olvido Tres tragos Cuatro tragos Voy perdiendo los sentidos Ella me borracho Buscando una explicación Ya que no entiendo Porque jodiste la relación No fuiste intocable Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte Yo quisiera besarte Tú lleno de mentiras ¿Cómo sigues adelante? Yo quería amarte Yo quisiera besarte ¡Gracias! In American English Hedonist Hedonist In British English Hedonist Hedonist Coming to you live from the place of the lost souls Red bandana ain't banging no Bosco 2-1-5-9-3-Rondo I ain't from that part of town cause I'm still gun-toed You would keep a rock, bitch, rolling stone, tongue out for the front toe She looked it like Misa Misa, she fresh out the Death Note Like the Shinagami eyes I ain't never seen foes Only thing I want neck neck in the press hole In American English Hedonist Hedonist In British English Hedonist Hedonist Don't turn all night, yeah You're effective Ojos que no ven, corazón que no siente, por eso es que está ciego desde los veinte Y siempre tiene presente, que es una baby inteligente Y tiene su ego por las alturas, después de ver a esa linda cintura No te hagas que conozco tus locuras, pero no me importa lo que hagas, censura Carita inocente que engaña a cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami vámonos a fuego Hey, la dulzura de tu piel como que sabe miel, baby solo dame un chance yo te seré fiel Dame todo lo que tienes, dale para atrás, que me encanta tu manera de cuerpo mover Y ragata, ragata, esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente, pero ella en la cama es una loca de ascará Boom, boom, mami, 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 mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente, con tu perreíto, dañándome la mente Boom, boom, mami, 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 mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente, con tu perreíto, dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami, vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami, vámonos a fuego Me mata el deseo de querer seguir con esto, yo que no soy bueno haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto, pa' no perder mi tiempo, por supuesto Gatita se te nota que te gusta la aventura, como tú no hay otra Con tanta calentura, pegadito el vestidito, tremenda figura Contigo repito, cualquier locura Me busco pa' que te bajes lo tensa, ya que soy tu cabrón, tu sinvergüenza Nunca lo piensas en el sexo no intensa, igual que tú, yo soy la mala influencia Boom, boom, mami, 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 mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente, con tu perreíto, dañándome la mente Boom, boom, mami, 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 mueve tu cintura con locura, mami Pensando en tu cuerpo, te quiero de frente, con tu perreíto, dañándome la mente Yo siento que engaña a cualquiera, pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego, mami, vámonos a fuego Siempre guardo tu recuerdo en mi memoria Por lo bueno que me hiciste sentir, al ser parte de mi historia Nunca guardo, ni rencor, ni discordia Y aunque a veces me hiciste sufrir, también conocí la gloria Y ya que... Tú fuiste el éxtasis que me cambió la vida Esos son los amados que aún no conocían No, no. No se cuente en tu cuerpo, me lo sabe Y ya que no seas un amados que a veces me daba Lo nuestro fue especial, momentos tan increíbles Juntos sintiéndonos invencibles Sin anticipar los finales terribles Y es que es tan odio, que te conseguiste otro novio Yo te quiero, pero a la vez cuanto te odio Me piso ya sin ti, con tus manos en mi Luchando contra escapar de tus besos Tu fuiste lenta así, que me cambió la vida Ese sabor tu mano Que el amor, que el amor, que el amor, que el amor Quiero que no somos tan feliz, tan perfecta sol Quiero que no somos tan feliz, tan perfecta sol Go down, tryna make sure it don't go down I was just ugly and broke, she ain't wanna get freaky I'm freaking this hoe now Remember when she was just quiet, act like she ain't know me She wanna be Joe now If we pulling up on the ops, I'ma shoot you, drive you Better just slow down Like nigga, slow down, gotta make sure I hit him This ain't buy from PC I did my time, ain't take no foolery I put hoes on PC Fly, I would rap, no DC I still eat noodles, Chi Chi And I love rolling up them dead niggas, I stay gettin' chiefie Like please, don't get my Glock involved I hit my girl missionary, but I get bad shots to y'all Clip your chin, I knock you off I'm at work ain't clockin' off Put you in a trash bag, take you to the junkyard, drop you off Like what you gotta tell me, tell me now Cause you gon' get me anxious I'm from that block, don't come around here with games Cause it get dangerous This my money, I need a nail Like no, I ain't got no patience Make sure he was there when he got to the hospital I left no patience Say it one more game, just a lil' lot I'm like, what you sayin'? He was on your phone all day Yo, yeah, me, yo, why you playin'? Put him on national news, I get Miss Dream His 20 minutes of fame Mmm, mmm, I am Nazi the mic What is your name? Switch is different I know niggas die with they gun on them Now I'm blicking different Knock him ball, take off all his dreads Yeah, my clippers different I did a whole long heist on GTA And then my mission different X me, did I shit? I didn't No, I'm still the shit, I'm kidding Ring tongue, baby, what's your ring tongue? She won't sign no NDA, I told her keep them things on She told me keep my chains on She like how they look missionary Like, look at all them gems I carry I'm tryin' get a nigga Barry Black My drip clean, you like, what's that? I spent 16 for my ghetto angels that couldn't fly No cap Niggas be singin', I got no rap I'm tryin' smoke chemo, I don't got no rap Like, bro, go rip the tree on my T-shirt Them niggas won't put no rip in me Like, what's your name? I see you starin' at my feet You like my shoes Don't try to be a villain Cause I keep my heat I bust a move It's hot in here Murder night, who died in here? I smell the tears on the floor I'm like somebody cryin' here Watch your step, can't slide in here Goofy, get him outta here Groupie, bring us outta here Shoot me, bust a Glock in here And I'm animated off next shot Like, bro, I need a seat Grab me a chair Cause I'll start some shit right now And I don't care Like, what's your name? I see you starin' at my feet You like my shoes Don't try to be a villain Cause I keep my heat I bust a move It's hot in here Murder night, who died in here? I smell the tears on the floor I'm like somebody cryin' here Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Ella es una bella, caliente como Pompeya Brilla como estrella, y la verdad no hay como ella Con su físico y cultura, su cuerpo una escultura Te extraño como nunca, ya que siempre dejas huella No me expliques nada, ya yo sé la situación Sangro por dentro, rompiste mi corazón Porque aún te quiero si tú no tienes perdón Ahora soy peor por culpa de tu traición Las rosas son rojas, las violetas azules Arrancando los pétalos, tirándolos pa' las nubes Ya no te necesito, pero a la vez yo te quiero Y a veces no te quiero, pero como te necesito Ella es una bella, caliente como Pompeya Brilla como estrella, y la verdad no hay como ella Con su físico y cultura, su cuerpo una escultura Te extraño como nunca, ya que siempre dejas huella Ya supérame que lo nuestro fue historia Fue lindo lo vivido, me sentí en la gloria Pero muchas veces tú me dejaste sola Sin cariño y sin amor a tu volumen la consola Y disculpa si puse mis ojos en otros Que cuando te buscaba tú no estabas en la foto Poco a poco se rindó lo de nosotros Aún te amo y yo igual tengo el corazón roto Y no sé si al volver al estar contigo Me llegué a doler y sea mi castigo Porque sé que tú igual vives dolido Pensando quieto, mi idea, aunque si no haya sido BAM 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 B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!